Atención, mucha atención, el FBI está advirtiendo durante el día de hoy de un nuevo esquema de fraude para obtener tarjetas de débito con chips, las llamadas tarjetas con chips, que son la nueva tecnología para precisamente evitar el fraude con este tipo de tarjeta. El negociado federal de investigaciones alertó hoy sobre este nuevo esquema de fraude, mediante el cual los estafadores se hacen pasar por representantes bancarios para obtener fraudulentamente estas tarjetas con chips de parte de sus clientes. En un comunicado de prensa, la agencia explicó que el esquema de los impostores para obtener de manera ilegal las tarjetas de débito está ya funcionando. Así mismo, el FBI señaló que los impostores contratan cómplices para que vayan al domicilio de los clientes. Oiga, qué increíble. El FBI detalló que los clientes de instituciones bancarias reciben llamadas telefónicas de un número cuyo registro de Corel ID indica que proviene del banco. Entonces, el impostor hace preguntas sobre transacciones recientes, dando a entender qué clientes que han estado detectando actividad fraudulenta en su cuenta bancaria. Acto seguido, el impostor le indica al cliente que debe de cortar la tarjeta bancaria dejando el chip intacto para ser devuelto al banco y entonces coordina para que alguno de sus cómplices en el esquema visite a la víctima en su casa. Al llegar a la casa, a la residencia, el cómplice también se identifica como personal del banco y recoge la tarjeta cortada con el chip intacto, aseguró el FBI. La agencia federal agregó que si al momento de esa visita los impostores no tienen el PIN de la tarjeta del cliente, el cómplice en el esquema utiliza técnicas de ingeniería social para obtenerlo o con el propio cliente que se lo brinde. Le ha reportado que si al momento de la visita el cliente no ha cortado la tarjeta, el cómplice en el esquema que visita al cliente lo hará en el acto manteniendo el chip intacto antes de marcharse con los remanentes de la tarjeta, advierte la agencia. Increíble, con el chip y el PIN, los estafadores entonces pueden robar el dinero de la cuenta de banco del cliente. Al momento el FBI desconoce cómo los estafadores están obteniendo información personal como el nombre, la dirección y el número de cuenta de los clientes bancarios, pero no se cree que los estafadores se estén enfocando en algún grupo demográfico específico. El FBI exhortó a la ciudadanía a reportar esta actividad fraudulenta o sospechosa al portal del FBI de querellas de internet visitando www.ic3.gov. La agencia explicó que es importante que la persona incluya en la denuncia cómo fue contactada por los estafadores, incluyendo números de teléfono y cualquier alias utilizado por los delincuentes. Los afectados también deben de contactar a la institución financiera que brinda servicio a la tarjeta impactada para recuperar el control de sus cuentas. No acepte llamadas de nadie, no le dé su información personal a nadie por teléfono, no corte tarjetas porque nadie se lo pida. Los bancos no hacen ese tipo de instrucciones ni por teléfono ni presencial. Nadie, los bancos no van a recoger tarjetas cortadas a ningún sitio. No haga nada que le diga a alguien que usted no conoce. Cuelgue la llamada y comuníquese con la institución bancaria que usted tiene. Lo dijo JR. Gracias. Gracias. Gracias.